Y ahora, una personal del señor Jimmy Humilde Ahí le va viejón, hope you like it bro Son las cuatro de la mañana, ay que buena desvelada Un tequila sumo va al viento, me diviento pues no pasa nada Mucho gusto soy gitano, de corazón mexicano Ahora sí se arriman solos cuando miren cuánto generamos Soy de la calle, con mi raza identifico mis inicios, hablo su lenguaje Un sueño loco sin un beso en el bolsillo, ¿quién iba a pelarme? Pero mi viejo me inculcó a nunca rajarme Un regalito viejón, de Gypsy Records, para Rancho Mil Doble uno bien pajada, cromadita bien jalada Mucha tinta y en mi cuerpo son historias que llevo plasmadas Se escucha al quemón de llanta, el limpala se arremanga Se aunca así como un beso, una troca para la ruteada A mi viejito, él es mi ejemplo, todo el tiempo le agradezco por darme la vida En mis dos manos y en mi cuello traigo hielito como me brilla Pongan corridos pa' quemar y agarrar su vida